Hola a todos, bienvenidos a mi canal Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros Si no sabes muy bien cómo se ha acabado en este canal, te cuento Aquí hablo sobre mi vida, sobre viajes, sobre aprender idiomas, vivir en el extranjero Y en ocasiones muy especiales y que me encantan Hago también unboxing, reviews de productos tecnológicos y muchas, muchas cosas más Así que, si te gusta este vídeo, te animo enormemente a que me dejes un buen me gusta Y que te suscribas para no perderte nada de contenido Y si ya me conoces, bienvenidos a un vídeo más El vídeo de hoy es un poquito diferente y es que voy a retomar esta dinámica que tenía hace unos meses de unboxing Te enseñaron mis productos de Apple Y en definitiva, cositas más tecnológicas que a mí me encanta y que sé que muchos de vosotros también En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo customizar tu MacBook o tu Mac Cómo puedes personalizarlo, darle tu toque personal con esta nueva actualización del Big Sur Big Sur o como queráis llamarlo Así que sin enrollarnos más, empezamos con el vídeo Bueno, pues como veis, ya hemos cambiado de encuadre Aquí tenemos mi MacBook, es un MacBook Pro de 13 pulgadas La nueva generación que salió este año Hice un unboxing sobre este producto y la verdad es que estoy encantadísima Con él funciona de maravilla, edito con el Final Cut Pro Y en general estoy súper, súper contenta O sea, la mejor inversión, desde luego, de mi vida Os voy a estar mostrando desde mi pantalla Así que voy a hacerme chiquitita y os muestro lo que yo veo exactamente en pantalla Lo nuevo que aparece y que es súper llamativo de esta nueva actualización de Big Sur Es esto que tenemos aquí Y es que aquí, como veis, se nos desplaza toda esta zona de widget Digamos que aquí podemos editarlo Recordatorios, podemos escuchar, por ejemplo, si escucháis podcast Pues imaginaos yo que escucho podcast Pongo aquí, acepto Se me guardarían aquí todos mis widgets, como veis Y yo aquí pues puedo clicar, modificarlos, entre muchas otras cosas Así que esta zona de widget muy recomendada Porque es completamente personalizable, como habéis visto Aunque eso sí, de momento solo con aplicaciones nativas, como podéis ver Que el ambiente Apple Así que de momento esto es lo que tenemos Pero seguro que en una actualización muy pronto Nos permiten también poner cositas como, por ejemplo, Spotify y cosas así Esto es una cosa, una novedad Que tenemos estos widgets que podemos personalizar Otra cosa muy interesante que tenemos Y es que, lo veis aquí Yo tengo cambiados los iconos de las carpetas Esto es algo que ya se podía hacer Pero que si no sabéis cómo se hace Os lo enseño porque es súper fácil Por ejemplo, en esta carpeta de escuela Como veis, tengo aquí imágenes Vale, y tengo la imagen que tengo puesta Y también tengo aquí un cactus Que me pareció muy cute Con este formato PNG Para que salga el fondo transparente ¿Cómo cambiamos esto? Pues simplemente Botón derecho Obtener información Y veis que aquí aparece el icono Ahora abrimos, por ejemplo, la foto que queráis En este caso, este cactus Y lo que hace mucha gente es que lo arrastra Lo que hace es que lo arrastra aquí Y supuestamente esto se pone Pero como veis, en mi caso Sale una imagen de PNG Y es que no reconoce bien la imagen Para que salga bien y se quede el PNG Que nosotros queremos como icono De esta carpeta Abrimos la foto Y damos a comando A Esto lo que hace es seleccionar la foto Ahora, comando C Copiamos Nos vamos aquí Clicamos en el icono de arriba Comando V Y pegamos Con lo que, ahora sí Si cerramos tanto esta carpeta Como esta Como esta Ya tenemos aquí Este cactus Que yo he puesto en mi caso Esta plantita Para que sea el icono De mi carpeta Escuela Lo mismo podemos hacer con todos Y una cosa muy guay Que han hecho también Es que podemos cambiar Las letras Digamos, la tipografía Así que imaginaos Que hablo Google Me voy a esta página Mirad Que se llama Miss Letters Y aquí imaginaos Que yo pongo Que quiero cambiar Escuela Entonces voy a ponerlo así Escuela Y voy a copiar Por ejemplo A mi me gusta O por ejemplo Este me gusta Copio Me voy de aquí Me voy a escuela Simplemente selecciono Para modificar El texto Y comando V Veo Presiono Y ya está Ya lo tendríamos aquí Modificado Con escuela Entonces bueno Podéis modificarlo Esto si queréis Por ejemplo Añadirlo aquí A mi me gusta Tenerlo como separado Porque son como esferas Diferentes Pero de nuevo Si queremos modificar Todo esto Pues de nuevo Nos vamos a esta página Ya digo Hay muchísimas páginas así Esta es solo una Ponemos por ejemplo Mi nombre Esto de aquí Vale Entonces De otra vez Cerramos esta pantalla Me voy a Elena Y pegamos Ya lo tenemos ahí Y por último Vamos a hacer la otra Vale Vale Número 14 Y de nuevo Beta Y comando V Así que ya tendríamos Modificado Que queda chulísimo La tipografía De nuestras carpetas Que lo interesantísimo Es que en el propio Finder Si nos vamos aquí Veis que me aparece La nueva tipografía Así que está genial O sea se mantiene Y está pues muchísimo más Personalizado a nuestro gusto Así que ya hemos modificado Carpetas Los iconos Hemos modificado también La tipografía De nuestras carpetas Otra cosa muy interesante Que nos ofrece Esta nueva actualización Es que mira Si nos vamos al apartado Vamos aquí a spotlight Y vamos a buscar Dock Y barra de menú Vemos que aquí Se nos abren ahora Un montón de configuraciones Y es que podemos Modificar completamente El dock Y podemos hacer Muchas cosas nuevas Con además Un aire como muy Muy de móvil O sea parece Como si estuviéramos En un iphone Entonces bueno Como veis aquí Podemos hacer el dock Muy grande Muy pequeñito Yo en mi caso Lo tengo en un tamaño Pues así También podemos ponerlo A la derecha Si no lo sabíais A la derecha A la izquierda Abajo A mi me gusta abajo También podemos hacer Que se oculte Por ejemplo Así no está Lo tengo puesto siempre Porque me gusta Podemos por ejemplo Poner Mostrar aplicaciones recientes Lo que queráis Luego tenemos opciones En wifi Bluetooth Que aparezcan aquí Podemos quitarlas O ponerlas Fijaos que si yo aquí En bluetooth Digo mostrar En barra de menú Nos aparece aquí En mi caso No lo necesito Entonces no lo pongo Me está la opción De airdrop El brillo teclado De no molestar Muchísimas Muchísimas más Y algo muy interesante Y que yo utilizo muchísimo Es esto de la batería Y es que por defecto Cuando instalamos Este Big Sur O Big Sur Aparece la batería El símbolo de batería Sin porcentaje A mi particularmente Me gusta que lo muestre Así que nos vamos a este Dock y barra de menús Batería Mostra el porcentaje Y ya lo tenemos ahí Y bueno en fin Aquí tenemos Muchísimas Muchísimas cosas Para editar Modificar nuestro Mac A nuestro gusto Otra cosa muy interesante Que han hecho Es que han cambiado Safari Y lo han customizado Bastante Como veis Ahora podéis cambiar Los fondos Han incluido fondos nuevos Y esto también Lo podemos personalizar Podemos añadir favoritos Visitados frecuentemente Lista de lectura En mi caso tengo Todos estos seleccionados Y como veis Podemos cambiar La imagen de fondo Tenemos esta Estas son nuevas Son muy chulas Pero a mi me gusta mucho Esta de la comida Que tiene un tono anaranjado Que particularmente Me gusta mucho Como veis Podemos marcar Nuestros favoritos Para rápidamente Ir de un sitio A otro Lo bueno también Es que al abrir Una pestaña nueva Veis que se queda Como muy claro Y si abro muchas Mirad Vamos a abrir muchas Siempre 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 Tenemos el icono De donde estamos Entonces bueno Es muy interesante Y es muy fácil Ver en que páginas estamos Que estamos viendo Todo eso A veces uso Safari Pero también utilizo Chrome También en este apartado De aquí podemos configurar Muchísimo Nuestro Chrome Tanto nuestras pestañas Favoritas O más visitadas Como también La foto que queremos De fondo Si queremos algún color O tema Por ejemplo Yo tengo este tono Pero podría poner Uno rosa Morado Azul Que cambien los dos ¿Veis? Entonces bueno Pues es un poco Esto lo que tenemos Así que también De nuevo Chrome Lo podéis poner Completamente a vuestro gusto El color que os guste Todo eso De nuevo También tenemos Que el fondo de escritorio Trae algunas renovaciones Y es que han puesto Nuevos fondos de escritorio Que me parecen maravillosos Yo tengo puesto Este Que veis por aquí Que me parece preciosísimo Pero hay muchísimos más Tenemos también este Que es muy bonito Este otro Que también son todos Súper bonitos Este Y el que yo tenía Que es este Como veis han puesto Muchísimos más Tenemos como siempre La opción De ponerlo en modo noche Y que A determinada hora O a la hora que tú establezcas Pues esto cambie Y se ponga en un color oscuro Dependiendo de la hora que sea ¿No? Sea de día O sea de noche En cuanto a salvapantallas Muchos me habéis preguntado Por mis salvapantallas Que Pongo el cursor aquí Aparece mis salvapantallas Vamos a ver Como veis Aparece esto Que es chulísimo Lo que tenéis que hacer Si queréis utilizar esto Es iros a esta página Que se llama Flicklo Entonces si yo me voy A Flicklo Vale Me voy aquí Y aquí simplemente Pues os tenéis que descargar La versión que necesitéis Si es un Mac Eso depende Lo instaláis Y simplemente Os vais a esta zona De escritorio y salvapantallas Elegís Flicklo Y ya lo tenéis Podéis también configurarlo Las esquinas activas Es muy interesante Que es que cuando pulsamos Con el cursor O mantenemos el cursor En una esquina Pues pasa algo En mi caso Si lo pongo a la izquierda Sale el salvapantallas Y si me voy a la derecha Y automáticamente me redirige Al escritorio Podéis configurar todo Como queráis En fin Está muy guay Y es muy configurable Esto ya lo teníamos antes Pero bueno Si no lo sabíais Pues siempre está guay Saberlo Básicamente como veis La interfaz Ha cambiado bastante El icono del Final Cut Pro Me parece monísimo Todo lo han hecho Como mucho más redondeado Todos los iconos Están como más No sé Perfilados Juegan con las transparencias También Que me parece Muy interesante Es una actualización Que me parece Muy interesante También en cuanto Al fondo de pantalla Podéis configurar vosotros El que queráis Con fondos de Pinterest Añadir por ejemplo Sticker Mirad Stickies Vamos a las notas adhesivas Las notas adhesivas Las podemos configurar Por ejemplo Si yo me voy a color Pues personalmente A mí me gusta el gris Y lo bueno Es que ahora podemos Cambiar de letra Me puedo ir a tipo de letra Mostrar tipos de letra Y aquí los tenemos Baskerville Negrita Y un tamaño 36 Entonces yo me voy aquí Pongo ideas De vídeo Pues podría poner Pues el lunes Un vídeo De organización El martes Y en mi vida En mi vida Simplemente pues podemos Tener aquí Un sticker Aquí recordad Que también podemos Poner imágenes O sea esto es muy configurable Pero es muy interesante Que ahora también Podamos jugar Y cambiar Y cambiar las tipografías Que a mí me parece Esencial Porque hace al final Que tu Mabu Sea más No sé Más tuyo Al final Para mí lo que funciona Es esta idea De menos Es más Y es que sí Para mí A mí me gusta Tenerlo todo Muy impoluto Muy pequeñito Que no haya Muchísimas cosas En medio Y algo genial Que podemos hacer Para configurar Estos widgets De los que os hablaba Al principio Es que podemos Añadir también Widgets personalizables Con imágenes Nuestras ¿Qué vamos a hacer Para ello? Nos vamos a ir primero A la App Store Entonces vámonos aquí Vamos a utilizar Esta aplicación Que se llama Como una línea Un puntito Una línea Se llama Dash.dash Vamos a darle En instalar Y una vez La tengamos Lo que necesitamos Ahora es irnos A Pinterest Y coger las imágenes Que más nos gusten Entonces vámonos ¿Vale? Entonces imaginaos Que yo quiero poner Por ejemplo Vamos a guardar Esta Vamos a descargar La imagen Esta por ejemplo Me gusta Vamos a buscar Otra Y de nuevo La descargamos Una vez tengamos esto Simplemente cerramos aquí Vamos al escritorio Y hay que añadir Estas dos fotos A digamos Nuestra galería De fotos Así que botón derecho Lo queremos compartir Con añadir a fotos Y de nuevo Compartir A añadir a fotos Una vez tenemos Esto hecho Nos vamos A la aplicación Que acabamos de descargar Que es esta De dash Dot dash Abrimos Ya lo tenemos Entonces add widget Nos vamos aquí Vamos a ponerle Un fondo Entonces set image Hemos buscado antes ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a los widgets Bajamos Editar widget Y ahora Nos vamos a Esta parte de aquí Donde tenemos Este dash Dot dash Que es esta nueva aplicación Podemos coger Esta imagen Puede ser tamaño mediano Grande Como queráis Por ejemplo Vamos a coger uno chiquitito Y lo ponemos Por aquí Este sería uno Vamos a añadir otro Por ejemplo Foto de Vera La guardamos Y ahora Simplemente Nos vamos de nuevo A esta zona de widget Y veis Que es una imagen Que va cambiando Voy a ponerlo así Pero voy a ponerlo En tamaño grande Entonces como veis Yo puedo tenerlo aquí Y cuando yo abra Mi panel de widget Como veis Me aparece pues El calendario El tiempo Aquí me sale la foto En mi perrita Recordatorios Notas Y los podcasts Así que quedaría así Y creo que queda Muy guay Y en fin Que está muy bien La última cosa Que os quiero comentar Es este apartado De aquí Que es también nuevo Si veis Clicamos Y se nos desglosa Aquí un menú Donde tenemos Un montón de configuraciones Y que además Es muy estilo iPhone Tenemos aquí Wifi Bluetooth AirDrop No molestar Brillo del teclado Donde podemos poner Si queremos que brille más O menos También tenemos Duplicar pantalla El brillo Que queremos que tenga Nuestra pantalla Sonido Y música De momento Solo de Apple Porque como os he comentado Antes de momento Solo pueden aparecer aquí Aplicaciones nativas De el ambiente Apple Pero yo creo que En un par de semanas Meses tal vez Empecemos a ver ya Otras aplicaciones Que no sean las nativas De Apple El dock No lo tengo muy muy lleno Pero si tengo lo que más utilizo A mano Y en la pantalla Pues solo tengo Tres carpetitas Como veis Son las que más uso Así lo tengo todo organizado Y en fin A mi me gusta Me parece que queda Como muy estético Que haya poquitas cosas Que todo esté limpio Muy minimalista Un poco en la onda De Apple De lo que hace Apple Bueno Pues esto ha sido todo Volvemos a la pantalla Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero de verdad Que sea resultado útil Yo sé que a muchos Os gustan este tipo de vídeos Y que si además Tenéis una Mac O un Macbook Esto va a resultar Muy muy útil Estoy segura Si te ha gustado este vídeo Te animo enormemente A que me dejes Un buen me gusta Y que te suscribas A mi canal Si aún no lo habías hecho También Muy importante Me ayudas muchísimo A que mi canal Crezca Y que esta comunidad Crezca también muchísimo Si compartes este vídeo Con personas Que tú sabes Que tienen un Mac Que lo quieren personalizar Que quieren cambiarlo A su gusto Seguro que esto Le es muy útil Y te lo agradezco Además muchísimo Sin más Eso ha sido todo Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimas gracias Un vídeo más Por estar ahí Conmigo Nos vemos Muy muy prontito Aquí en mi canal Y os mando Muchos muchos besos Chao I'm still here